En el lenguaje de los poetas, un fantasma es una alegoría de un sentimiento suspendido en el tiempo. Una fotografía borrosa o una difusa presencia inquietante. Pero ¿qué les parece si usamos esta descripción para invocar a nuestro fantasma? Diríamos que efectivamente en su corazón hay sentimientos suspendidos en el tiempo, lo que se traduce en su pasión por las historias con historia. Sus fotografías no son borrosas, son retratos de realidades nítidas y profundas. Y ciertamente su presencia al aparecer en la escena musical fue inquietante, pues rompió esquemas, revivió la vieja escuela y los clásicos legados por los viejos. Un mercado achalinado y un pequeño con estilo de ídolo. La trifecta perfecta de Román, Catarino y José Alfredo y la cámara antigua que revela sus recuerdos. Canciones de madrugada en dos tumbas aclamadas. Un traje y un poema en un museo sentimental son algunos de los episodios clave del archivo regional clasificado de Alexander García, un fantasma ranchero que se aparece entre leyendas. Mi querido Alexander, bienvenido a Regional Clasificado. Muchas gracias, muchas gracias, pues nada que nada, pues muy emocionado de estar aquí, ya no sirvieron algo de tomar, ya, ya no vamos calmando un poquito más. Ah, ya estábamos, ya agarrando la onda. Vamos a empezar con las sorpresas, a ver a dónde nos lleva este objeto que te tengo. Ahí en ese cofrecito, si me ayudas a abrirlo, a ver qué te encuentras por ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, Dios mío. Esta foto. Unos guarachitos chiquitos que yo no sé si andabas con esos o no por allá. Aquí están unos guarachones. Unos guarachones. Y dos fotos. Mira, dos fotona. Que me llamó mucho la atención, te voy a decir algo en particular. Una que casi no has cambiado, eh, fantasma. Y dos, los vestuarios, los trajes. Platícame, ¿estos trajes de dónde vienen? ¿Por qué te vestías así? No, pues, estos trajes pues estaban de, bueno, estaban en su mero mole en los 90. Sí, era tipo chalino. Sí. Siempre me gustó, entonces, pues ya empezaron a salir las botas de culebra, de víbora, lo que sea, y pues estaban bien chidas. Yo quería estas botas, tenían una cabeza de un pintón ahí como de una víbora ahí chingona. Que saliera de ahí. Se la hacían bien perra, yo me la ponía el botón ahí para que todo el mundo mirara que la tenía, pero son cosas muy bonitas. ¿Los trajes te los hacían, los comprabas? ¿Cómo llegaron a ti? No, ahí los vendían en el rancho. Ok. Los comprábamos, íbamos para cosas nada, conseguirlo. Ok. Un mercado bien achalinado, eh, el del rancho, ¿me gusta? No, no había mucho, ahí se perdía, vendía, pues, muchas cosas ahí. Y pues, mira, todas unas, pues, así como platines, pero cosas que se usaban mucho en esos tiempos. Tengo una sorpresa doble ahora en esta ocasión. Una la tengo yo y la otra la tienes tú, pero están relacionadas. Ahí está el cofre, que es el tuyo. Este. Y yo acá tengo la mía, así. Mira. Agarré unas como de tu tamaño, fantasma. No. Sé que eres un hombre clásico, me traje las tijeronas. Y unos cassettes. A ver. Porque sé que por ahí, mientras andabas alboleando, pues, venía la música y empezabas a cantar. Y ahí fue donde refrendaste tu pasión por los sonidos. Así es. No, pues, aquí está el Chalinón. Yo tengo la colección completa de Chalino. Yo sé, la he visto. Y... Y tengo, también están forrados, estoy de plástico, no los he abierto, varias. Me quita el fuma de Sinaloa. Pero sí, no, tengo un chingo, a mí me gusta un chingo. Las camionetas viejitas que tengo, pues, casi todas tienen... ¿Caseteras? No todas, porque algunas sí se las cambié por ciertos motivos, pero las que sí las quise conservar, sí las dejé con cassette. Y tengo el estuchazón así de grande con todos los cassettes. A veces estoy con camaradas, como... A veces estaba como como potro, le dije, era potro, aquí tengo un cassette tuyo con todo morro. Y le digo... ¡Ah, qué chilo! Pero sí, tengo varias cosas, los amables, los intocables del norte. Tengo de todo, para que no me aburra con lo mismo. La pregunta es, ¿en qué momento de estar cortando árboles viene esta oportunidad de la música? ¿Y cómo hacerle? Porque obviamente, pues, tenías que llevar el pan a la casa, ¿no? Entonces, estaba difícil. Sé por ahí de una historia que hiciste hasta medio trampa con la mujer para que no se preocupara, ¿verdad? ¿Me platicas? Uno trabaja de la mañana a la tarde, llega la tarde, cena, se duerme, se levanta, va a trabajar, es lo mismo. Y a los domingos, pues, si había con qué, pues íbamos a andar o a echar un taco en otro lado, pero, pues, normalmente era la misma costumbre, todos los días la misma chinga. Así como cualquier otro sábado, fuimos a una comida con unos camaradas ahí en Los Ángeles. Y estábamos, después de la chamba, pues, empezamos a comer y después empezamos a tomar unos traguidos. Ya se acalentó la cosa y agarramos la guitarra y empezamos a cantar el rollo. Y, pues, ese día, pues, llegaron los señores de Afinarte y me dijeron que sí, que sí, que sí, o que cantaba, o con quién estaba. Y le dije, no, yo no soy cantante, yo nomás trabajo como cualquier persona, así, machín, nomás que me gusta la cantada. Me empezaron a etiquetar en las redes sociales Jorge de Voz de Mando, que le gustaba un tema que habían grabado unos amigos míos, que se llama La Inteligencia Norteña, que se llama La Rencilla, yo se la hice a mi abuelo. Miré que mi copa puso que le gustaba un chingo el corrido, que era su favorito. Se le dije, ah, pues, eso es mío, yo nomás para que sepan. Y me empezó a decir que le gustaba y, pues, así, me animaba a salir de lo que estaba haciendo para meterme a la música al 100. Le dije, no, le dije, está bien cabrón, ¿cómo? Si, pues, estoy batiendo aquí la cata un poco, nadie me conoce, nadie lo vamos a hacer. Entonces, me empezó a invitar a los eventos y, pues, sí, ya me empezaron a decir ahí en el trabajo que, pues, si qué iba a hacer, o si iba a ser cantante, o si iba a ser trabajador. Le dije, no, le dije, soy trabajador, le dije, pero nomás que, pues, le ando buscando también a la música, pero, este, mi cuñado, pues, él fue, yo he trabajado con él en ese tiempo y, pues, yo le respeto mucho, Machín, es mi mentor de completo. Entonces, pues, él me dijo, si vas a hacer algo, tienes que hacerlo 100% a lo que vas a hacer. Él dijo, yo te tengo fe en esto, dijo, y te voy a tener que correr. Bueno, no correr, pues, pero, como empujarte, pues, si no, pues, no lo vas a hacer. Entonces, pues, sí, me animé y, nada más que no le dije nada a la mujer, me quedé callada. Y ya me hice como que, así estaba, yo me iba a chambear, pues, me vestía de trabajo y me iba y, pues, yo me iba al estudio. Y me ponía a componer y ponía a grabar, así como maquetas o lo que sea. Ya cuando regresaba, pues, me cochinaba, prendía el calentón del carro para suar macizo y, pero, puro tontero, para hacer cosas bonitas. Ya empecé a ganar poquitas ferias en los eventos y, pues, ya, me tuve que, como, pues, a pesar, de que, ¿sabes qué? Tengo como unos cuantos meses que no son chambiadas, de que, pero, ando haciendo esto y... Pero es más cansado venir y fingir que me fui a trabajar. Tengo este radio, ¿verdad? También clásico, así como tú, en donde vamos a escuchar este tema. No lo canta solito, ya es una versión después, pero, bueno, para que platiquemos un poquito acerca del por qué es importante para ti. Mi 45. Pero, bueno, al final, una canción que para ti, en tu vida, es muy importante. ¿Por qué? Ese corrido, no me lo puedo decir. Yo no soy, yo no era compositor, nomás que me gustaba, es más ni me gustaba. Yo nomás un día quise componer un corrido nomás. Para ver qué salía. Y, pues, yo me saqué el teléfono, estaba aburrido, me puse a escribir mamadas y medias, hasta que, por fin, ya me topé con estas, estas letras, así, empecé y, y agarré viadecita y agarré viadecita y dije, aquí, de aquí es el corrido. Ya cuando conocí más chino, pues, se manda y eso, pues, me decían qué temas tenía. Yo tenía algunos, pero eso se me había olvidado. Y mi compa Jorge me dijo, repítemelo otra vez. Y yo la canté otra vez. A veces una vez más y ya la canté otra vez. Dijo, esa va a ser, ese es el éxito. Y sí, 15 y 45 años se fue de pique. Y, pues, gracias a Dios, pues, me abrió las puertas, toda la gente en los eventos, pues, era el del pegue. De pronto hoy, bueno, la sociedad, sobre todo la que es más ajena a ciertas formas de vida, cierta cultura, pues, piensa en las armas, piensa en algo negativo. Pero al final, para muchos, pues, es algo que, con lo que crecen, ¿no? Desde chiquillo nos vemos en la sierra con las armas. ¿Por qué decidir escribir a la 45? Es lo que me gusta mucho, a mí es mi preferida. El mundo de la música ha cambiado mucho la estrategia de las armas. Ya, si uno las usa, es porque eres un arco de corridos o te la quiere hacer de pantoche o lo que sea. Por pose, por look. Entonces, ahorita hay muchas críticas y, pues, la manera de ver que así no es el rollo. Si no conocen el rollo, no es porque opinen. Pero, pues, donde somos nosotros, pues, nosotros estamos en la sierra, ya no hay gobierno, aparte militar. Pero, pues, es raro cuando están allí, cuando llegan, pues, son, uff, en tiempo. Entonces, cada quien por cada cuanto ahí en el rancho. Es como el ajuar, pues, te cambias y te pones la pistola y ya. Vas a comer o vas a trabajar o cualquier motivo. Si algo se presenta, pues, tienes con qué defenderte. O si vienes algo que, como, no sé, un venado y no hay con qué comer, pues, los casas y, pues, más cenamos. Claro. Pues, es parte de la costumbre y mucha gente no entiende de ese rollo. Y, pues, así siempre ha sido. Así crecimos uno y si uno va a la sierra y si no conocen y la gente que se conoce, pues, sabe exactamente lo que yo les digo. Y, pues, sí, yo siempre crecí toda mi vida viendo armas y siempre me han fascinado bastante. ¿Tu primera arma, cuándo la tuviste que cargar para defenderte? Pues, a los niños siempre le dan como una 22. Una 22 es una pistolilla chiquita nomás como para cualquier cosilla. Pero ponle como a los 12, 12, 11, pues, ya uno la trae nomás así y van a trabajar. Pero, pues, ahí en el rancho te acostumbras a criarte con otro tipo de pensamiento. No está como apuntándole a una persona. Es como, esto se respeta y nomás se usa para cuando se va a ocupar y es todo. Así es. Entonces, pues, todos los plebios que vienen allá, pues, es muy diferente al mundo. Pero, pues, es algo muy perro. Entonces, quisimos sacar la 45 y, pues, se hizo Viral Machín y, pues, ya. Ahí está el corrido. Ahí está. Pues, por eso el radio te tocó esa canción porque sabíamos que había una historia detrás que estaba chila. Tengo aquí un reloj antiguo que voy a ver si hace magia. A ver si podemos regresar el tiempo por ahí de, ¿qué será? 1969, Ciudad de México. En un famoso cine, de estos cines que eran preciosas, unas salas preciosas. A ver qué nos encontramos. Andados. ¿Dónde va a existir un ojo de vidrio, tuéctome? ¿Por qué es una revolucionada, tuéctome? No me diga. Sí. Mira, ¿y cómo es? Es chaparro, gordo, con cara de asesino y su ojo parchado. Ah, bueno, ¿y por qué no la agarró, oiga? Le sacó el bulto. Lo reté a pelear de hombre a hombre y huyó como un cobarde. ¡Eso no me dicen que nos protege, sí, señor! Sí, señor, sí, señor. Cácaro, gracias por la luz. Mira qué chulada. El póster original de esa película, el ojo de vidrio, entre muchas películas de uno de tus grandes ídolos. Así es, no, muy chingoncísimo, ¿no? Y aparte, pues, aparte la dicha la tengo para poder compartir mis rolas con, obviamente, con el hijo del señor y, pues, más que nada, es un respeto y vamos a la guardia con mi copa Pepe Aguilar y toda la familia de guitarra. Quiero empezar por preguntarte de dónde nace esta idolatría por el señor don Antonio Aguilar. Bueno, por don Antonio Aguilar, la mera verdad, con mucho respeto. Yo pienso que la forma en como cantaba, yo pienso que ellos usaron mucho como escuela de ópera en la forma de cantar, porque tienen unos vibratos y unas notas larguísimas que de eso me les aprecian machín y, pues, no sé, te prende a mí cuando arrancan las musiconas, yo me fascina, es una hora de tomar. ¿Cómo quisiera grabar un disco en esta era que se escuche igualito así? Yo pienso que fuera un exitazo, pero pues ya todas las maquinarias han cambiado, ya no puedo escuchar tanto así. Me gusta mucho esa era, a mí se me hizo una era muy chingoncísima, a ese tiempo. Por supuesto, los clásicos. Y pues algo más, caballerosamente, que uno puede andar, pues, armado en su caballo y andar entre los pueblos, así un puro caballo y van a conquistar a una mujer y serenata abajo de la casa. Algo, no sé, algo muy perro. ¿Todavía Galán es así o ya no, Alexander? Ya no existe. No, ¿verdad? Llegué tarde. Yo le comenté que me gustaba mucho un tema de su papá que se llama La rama seca. No sé si sea del señor o no, pero él la tiene en uno de sus discos con mariachi y me gustó un chingo. Pues él la canta en uno de los videos y la mera verdad que me gusta mucho ese tema. Tiene unos fraseos, pero perricísimo. Te fuiste alejando cuando supe que viste lo que eres. Esa rola también. Es otro pedo. Tienes la fortuna, al final, hoy, de poder compartir, de poder presumir como él lo ha hecho también, que tienes la amistad y el respeto y la admiración de Pepe Aguilar, que, bueno, continuó con su legado, que está al frente hoy de esta dinastía. Así es. Pero cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo te sentiste cuando ibas entrando al rancho? ¿Cómo fue la grabación? ¿Qué te queda de esta primera vez que conviviste? Bueno, pues la verdad es que es muy bonito. Llegamos al rancho, llegas dentro de la fuerte y pues tienen todas las fotos de la familia, de la dinastía desde... No me acuerdo muy bien, se dijo mi compa como de 1.500, 1.600, algo así. Pero unas fotos bien viejísimas, pero casi toda la dinastía de Aguilar, todos. Ok. Y a mí se me hizo algo muy perro, porque pues uno ni al caso conocemos ni los tatara-tatara abuelos. No sabemos ni cómo se llaman, ¿no? Tenemos que ver una parte donde tenemos que hacer la de borrachos. Y le dije... ¿Cómo le voy a hacer? Y mi compa dijo, pero usted y yo no lo entendemos, ¿verdad? Le dije, yo no, vamos a batallar mucho, yo creo, le dije, en esa toma. Y van a poner como agua, como para las tomas. Y le dije, no, le dije, si vamos a tomar, vamos a tomar. Le dije, así nos emborrachamos, le dije, va a salir mejor el video. Esta toma la hicimos con el sol afuera y hasta que casi se acabó el sol. De las veces que nos equivocamos, tome y tome. Y pues yo no fumo, yo uso el cigarro nomás para las tomas, para el tiempo de la antigua, pues. Entonces, pero cada vez que se acababa la toma, no sé si ya prendía otro. Ese día me quedó como tres cartones. Lo pusimos hasta el tronco y pues ya se acabó el video y pues ya yo y mi compa estábamos contentos, un ratito. Le dije, compa, le dije, dame la dicha para ir al panteón a cantarle a su papá, le dije, a su mamá con todo gusto. Y para mí será un honor. Y sí, mi compa en caliente, sí. O sea, llevamos la noche, llegamos y sí, ahí nos quedamos como una hora cantando canciones, o sea, puros duetos, así nomás, una mano jota. ¿En la tumba de don Antonio? Ya era la madrugada. Mi compa me invitó para atrás y tenía todos los trajes. Y ya me regaló un traje de su papá y para mí fue un honorazo, algo bien perro, un cingón. Y pues ahí lo tengo. Entonces, señor fantasma, usted se va a llevar este traje de don Antonio Aguilar y le voy a encargar que le limpie la alternadura para que se vea como de plaza de verdad y que se acuerde que don Antonio le hubiera dado mucho gusto que usted se quedara con un traje de él. Por cómo usted está haciendo las cosas y cómo canta y lo que representa. Ha dicho muchas cosas bonitas públicamente de ti, Pepe Aguilar. Creo que una que me llamó mucho la atención fue que al verte a ti recordaba mucho a don Antonio Aguilar. Eso debe sentirse increíble. Y te quiero preguntar, hoy tienes un traje, al final, bueno, no lo tienes en un armario, lo tienes como parte de este museo de sueños sentimental. ¿Pero qué crees que se necesita para llevar un traje y estar a la altura de don Antonio Aguilar? No, pues no le llegamos ni queriendo. Es imposible llegarle a un artista como ellos. Y yo, pues, nomás es puro respeto y yo jamás, yo nunca me consideraría mejor que una leyenda, jamás. Yo nomás ando haciendo mi propia historia como yo vaya y si puedo algún día yo llegarle a los ojos a unos fans así, pues estuviera chingón. Y yo, si no, pues también. Yo estoy buscándole como yo pueda mientras yo estoy en la tierra. No estoy buscando yo creencias para después seguirle 60 años después. Pero digo, ahí lo hacemos como podemos y no comparamos porque yo me respeto para los señorones. Nada que ver. Pues voy a continuar con la sorpresita. ¿Vale? Sí, bien. Mira, aquí tengo una camarita de esas antiguas. ¿Sí las ubicas? Que se acaban estas fotos instantáneas. Porque algo que me parece sumamente interesante de tu propuesta musical y de tu vida son los personajes, las historias, que te nutren, que te llegan al corazón con las que empatizas. Y bueno, pues aquí tengo tres que vamos a platicar. A ver. ¿Dónde andan los viejos estos? Si mi compa lo viera, bueno, mi compa todavía está vivo. Todavía la puede alcanzar a ver, mi compa Román. Bueno, la gente que no conozca, este grupo se llama Romanitacho, antes Romanichayo. ¿Y arriba Durango? Afirmativo. El señor de Bajo Sexto, la familia de nosotros era de La Caña. Ok. pues falleció con otro, con su agrupación hace muchos años, música es muy buena. Tuve la dicha grabar con Román. Tuve la dicha poder grabar un disco con él, pues es Román y Fantasma ahora. Yo cuando estaba con él, no me lo podía creer que estaba yo cantando con él porque pues, pues ya el señor ya está mayor, está entre los noventas y pues ahí ya tenía como veintitanta años que no tocaba. De hecho sé que la historia un poco fue una sorpresa para ambos, ¿no? Sí. Él el descubrirte a ti y tú el reencontrarte con él ahora en persona. Ese es un regalo hermoso, Alexander. Sí, está muy chingón y aparte de eso pues ese día cuando estábamos ahí pues él se vistió de su traje y se puso Román y Tancho bien perro y no, cuando estaba cantando yo nada más yo lo miraba y no lo podía creer. ¿Y él se arrancaba a cantar y tú lo seguías o cómo fue? Sí, él primera voz yo le metí la segunda y no, y todavía los dedos los tenían chingas en el acordeón con bajeo y todo así como nosotros tocábamos una sierra y fue muy perro, muy chingón el disco. Fue una experiencia muy bonita. Lo que bien se aprende jamás se olvida. A ver, aquí está. Catarino y los rurales. Este corrido fue el favorito de mi abuelo, Catarino y los rurales porque él sí tuvo la dicha conocerlo. Entonces, mi abuelo sí lo conocía más ching, conocía a Catarino y le conocía a mucha gente aparte de eso, mucha gente, muchos corridos viejos. Mi abuelo pues es el 1911 y pues toda la revolución. Mucha de toda la familia estuvieron en la revolución y pues a él le gustaba un chingo. Ese corrido le gustaba porque decía que sí, era bien bravo, era bien bravo y la verdad que es algo muy perro que tuve la dicha conocer muchas historias, muchas historias, me las contó, todo, todo. ¿Como cuáles? Cuéntanos una. De este revolucionario, rebelde. No, pues son, no como historias así, pero te decía exactamente como, ah no, pues yo le decía que se rindieran en tiempos así o lo que sea, pero el viejo nunca quiso pues, pero hubo tiempo que no los miraban, pero sí se topaban a verse, pero eran amigos así como, si nos mirábamos, ¿qué rollo? ¿Como cuáles? Y así, obviamente no compas, pero en ese tiempo no se usaban esas palabras, pero digo, a la forma como él me decía las cosas, estaban muy perronas, igual como la historia de las rencillas, como el corrido que él me dijo, pues yo machaqueé todo, desde que él me la fue diciendo de venir a otra gente a otro rancho a venir a matar a la gente del rancho y nosotros para quitarle las minas, pues en ese tiempo era el que tenía minas, pues tenía dinero, entonces se acomodaron en el río y entonces empezaron a blanquear a varios y pues el corrido pues platica que sí ganaron, sí agarraron ese pleito entre ese rancho y la de la jaña. Y les querían quitar las tierras, las minas, lo que era parte de su historia, de su vida, con lo que comían, entonces estamos hablando pues para muchos de un acto héroeco, de esos héroes. ocultos, ¿no? Dentro de nuestra vida, dentro de nuestra historia y la sociedad que tú has ido revelando tal vez algunos. Así es, pues trato de meterle un poquito de todo en lo que platico, en lo que canto, en los corridos, me gusta un chingo que la gente sepa de dónde venimos, bueno, como de dónde vengo yo. Antes si eran como no, no te pongas con ella porque este es bien bravo, este rancho son bien bravos estos señores, pero no, ya no, ya se va aprendiendo la costumbre y pues ya ni modo. Tengo la última. A verla. Oye, aquí sí creo que nos vamos a poner hasta de pie, fantasma. Ay, Ahí está el fotónón, esta fotona que yo tengo. Así es. Muy chingón esta foto, esta es la foto que me dieron a mí en la familia Jiménez. Cuando me la regalaron no tuve el gusto de poder preguntar sobre la foto porque no estaba presente yo y me la mandaron. ¿Qué te imaginas que estaría haciendo? Yo escucho su música y para mí es pues algo de lo mejor. Para mí es uno el mejor compositor. Tú sientes que todo el mundo está cayendo encima por la forma como él la interpretaba, pues, sientes el dolor. Él está escuchando una pieza de oro. Me dijiste la canción favorita de don Antonio Aguilar, pero de José Alfredo ¿podrías elegir alguna? Claro. No me amenaces, no me amenaces. Esa rola es lo mejor. Uy, esa canción la canto en los eventos, esa es la que prende toda la maquinaria en caliente. Qué honor además poder ser invitado a participar en algunos de los homenajes que se le hicieron a José Alfredo. Conocer a su hijo, a su familia. Con José Alfredo Jiménez Jr., que en paz descanse, buen amigo. Gracias a él yo tuve la dicha de poder disfrutar este momento de José Alfredo Jiménez y una vez estuvimos en una junta aquí en la Ciudad de México incluso. Ahí tengo yo una LED. Yo pienso que la subí y una vez la publiqué. Pero pues llegamos y mi compa nos estaba ofreciendo los temas y ese día pues elegimos de varios y sí, están muy perros. Ahorita creo que me estabas tratando de decir de la publicación de una carta. Yo la tengo aquí conmigo. Ah, ok. Porque me encanta la manera en la que inicia. Mi querido Alexander, un verdadero honor cruzarme contigo por los caminos de mi padre. En tus palabras sentí ese cariño grande, la admiración profunda que toca el alma, tus recuerdos y la curiosidad. Me decías que querías conocer más de nuestro José Alfredo. Ese día se desató un mundo raro. Llovió tequila, tembló y el viento y el viento nos cantó como un fantasma. Qué inspiración, ¿no? Qué belleza. Tengo la carta original también y la mandé plasmar y no, pues estos regalos, pues hazme cuenta que el Grammy de corazón y no, 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 no le llegan cosas así. Esas cosas son historiales. Empezamos a tomar unos tequilas y hace que una guitarrita y nos pusimos a cantar. Fueron canciones de José Alfredo. Como que, ah, cabrón, dije yo, me empedé tanto porque me siento como que me estoy entarrantando y empecé a voltear y me daba que todos se estábamos viendo. Le vi un temblor. Un machín. Ah, cabrón, dije, está temblando. Eso viene la frase que mi compa dice que entre alcohol y que entre temblores, no sé, muy perro en las cartas y dije, no, pues imagínate, pues viene siendo hijo del señor, cómo no van a tener ese gusto, esa gracia de poder escribir el perro. Pues salud por eso, por los hombres, a la antigüita, por la vieja escuela, por los valores de antes, por la música de antes que no muere y no muere gracias también a la voz de artistas como tú que la mantiene en vigente. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a ustedes por todo, gracias de corazón y los pendientes. Esperemos que te la hayas pasado bien y gracias por compartir con nosotros tus historias, mi querido fantasma. Muchas gracias, muy perro, muy chingón, la neta. Damos carpetazo a este episodio, no sin antes agradecer a nuestro invitado por ser nuestro padrino de primer aniversario y nosotros seguiremos revelando historias y secretos en la próxima entrega de Regional Clasificado. de Regional Clasificado. de Regional Clasificado. de Regional Clasificado.